¿Qué tal? Sean bienvenidos. Pues aquí seguimos un día más en este espacio que vamos a dedicar durante esta campaña electoral a conocer la opinión de los distintos candidatos, de los cinco candidatos de cada una de las formaciones que concurren el próximo 28 de mayo a las elecciones locales. Ayer nos sentábamos con Vox y hoy nos toca el turno de Unidas Izquierda Unidas Podemos con el señor Ángel Aguas, con el candidato a la alcaldía. Señor Aguas, bienvenido, muchas gracias. Buenos días y encantado de estar aquí en la televisión local. Gracias por querer compartir con nosotros su mensaje, su programa electoral con los ciudadanos en esta campaña que de momento ya hemos cruzado la primera semana, justo hoy, no sé cómo la está viviendo el candidato de Unidas Izquierda Unidas Podemos. Pues la estoy viviendo con ilusión, con entusiasmo. Es verdad que uno no está acostumbrado a este ritmo, pero la verdad es que es admirable el trabajo vuestro, de los responsables y de los trabajadores de los medios de comunicación en intentar seguirnos a todas y todos los candidatos. Y con expectativa vamos intentando llegar a la ciudadanía, a los barrios. Estamos encontrando acogida, por lo menos interés por nuestras propuestas y creo que podemos ser determinantes en el futuro ayuntamiento. ¿Qué le dice la gente en la calle al respecto de sus ideas, de su programa, cuando ustedes van a contarles cuáles son sus iniciativas? ¿Un poco el pálpito cuál es? Bueno, pues cuando te acercas, por ejemplo, al barrio de Pío XII, que en buena parte es una comunidad de vecinos, de seiscientos y pico vecinos, que solo tienen una cometida de agua y son una comunidad de vecinos, pues ahí se ve la necesidad, aunque no sea muy popular, pero que cuando les decimos que les podemos ayudar desde el ayuntamiento y que Unidas Izquierda Unidas Podemos, junto con Más Ciudad Real, vamos a proponer una línea de ayudas para que cada cual pueda tener su contador individual y así que cada uno consuma lo que le corre, vamos, sepa lo que consume y sepa lo que es y así en conjunto se reduzca el consumo de agua, pues lo ven como algo favorable, que el ayuntamiento pueda echar una mano en eso. En otros sitios, pues nos piden más cultura en los barrios, que haya cultura en los barrios todos los años y en las pedanías, que llegue el autobús a determinados lugares y todas esas propuestas las vamos recogiendo en nuestro programa, que si bien está ya maquetado y más o menos cerrado, pero sí que ha abierto a nuevas propuestas ciudadanas. De los cinco candidatos que concurren a estas elecciones, dos son caras nuevas, usted es uno de ellos, además en su caso coincide con una renovación total de los que digamos han sido sus antecesores en el ayuntamiento, Unidas Podemos, con Nieves Peinado y con Prado Galán. No sé cómo valoran desde la formación si esta renovación completa de nombres, de caras, les puede beneficiar o les puede perjudicar o cree que esto no tiene mayor... Yo creo que no. Esta renovación es fruto del código ético de Ganemos Ciudad Real de hace ocho años que comprometía a las personas que fuesen concejales y concejalas a no perdurar más de ocho años. Entonces lo vemos una renovación natural y además incluso durante estos últimos meses, en lo que va de año sobre todo, estamos encontrando una sintonía total en cuanto a comunicación de lo que se ha trabajado en el ayuntamiento, en la ciudad durante estos años y una disposición plena a transmitirnos ese conocimiento, esa experiencia y en ello estamos. La verdad es que nos han ayudado a rematar el programa, a actualizarlo, a darle un enfoque también de género. Estamos encantados. Ustedes son una confluencia, la llaman así, de formaciones de partidos. A la hora de hacer el programa electoral ha habido unidad, cada uno aporta lo suyo. ¿Cómo se hace un programa con tantas formaciones dentro de él? Pues un programa así, cuando te pones, ya te arremangas, digamos, y te pones sobre la mesa, ves que cada formación política tiene las mismas propuestas quizá desde un enfoque un poco diferente, a lo mejor desde un enfoque más, unos más desde la historia, de la memoria, otros más desde la rebeldía más reciente, de la indignación social, otros más desde el ecologismo. No sé, es una visión más ciudadana, más participativa, pero en el fondo es muy fácil ponerse de acuerdo. Y además le da al programa una frescura y una pluralidad que nos entusiasma, la verdad. De ecologismo, de medio ambiente, ahora hablamos, pero quiero que me presente un poco las líneas principales del programa electoral con el que se presentan, con el que quiere convencer a los ciudadanos para el 28 de mayo. ¿Cuáles serían esas ideas fundamentales de su propuesta? Bueno, se está hablando mucho estos días y en debates, en el debate de ayer reciente, de bajada de impuestos. Prácticamente todos los partidos, sobre todo más del centro liberal y la derecha ideológica, hablan de bajada de impuestos. Nosotros no nos podemos comprometer a bajar impuestos porque vemos que son cualquier impuesto, los impuestos son necesarios para que una comunidad política y vital funcione, ¿verdad? Son el recurso básico. Además, yo creo que esta bajada de impuestos debería salir del debate electoral y del debate político porque por mucho que se quiera bajar, si es que al final lo cumplen quienes dicen que van a bajar impuestos, como ha pasado con el Partido Popular, que luego no termina bajándolos porque se da cuenta de la realidad. Debería salir del debate porque la bajada es irrisoria. Yo, por ejemplo, en mi caso, veo que me ha bajado el IBI, me va a bajar el IBI, a lo mejor en mi casa, 10 euros. ¿Qué hago con 10 euros durante todo el año? Es algo que si ves, por ejemplo, que más o menos va a bajar 750.000 euros, son 10 euros por persona, de media. Aunque fuera una familia de cuatro miembros, con 40 euros que compras un libro de texto. Pero es que la mayoría de las familias no se les rebaja 10 euros por persona, ¿verdad? Y sin embargo, con 750.000 euros menos estamos perdiendo a lo mejor 15 puestos de trabajo de limpieza, que sí que están haciendo falta en la ciudad. Entonces, es tan falaz el argumento de la bajada de impuestos que no tiene sustancia. Luego, otras líneas de nuestro programa, sí que nos gustaría un pacto local por la vivienda, porque existen 14.000 viviendas vacías en Ciudad Real, según constata el último PLIS, el último plan de inserción local. Y queremos conseguir que muchas de esas viviendas puedan rehabilitarse, incluso ayudando a los vecinos con dirección técnica, con gestión de ayudas y que salgan al alquiler con una garantía también, una mediación desde el ayuntamiento para que haya una seguridad jurídica, tanto para propietarios como inquilinos. Y creemos que puede ser ese pacto una medida, no sé, muy favorable, tanto para las familias que menos pueden acceder a una vivienda ahora mismo, familias más vulnerables, como para trabajadores y trabajadoras que puedan venir a Ciudad Real, como para estudiantes que no se tengan que volver a su lugar de origen porque no encuentran un piso a la última hora en septiembre. Ustedes también hacen mucha intención, mucha fuerza en el ámbito de la acción social, del bienestar social. Parte de su programa electoral también se centra mucho en esa materia. Hemos estado visitando entidades que atienden a las personas y familias más vulnerables, a inmigrantes, a refugiados, a personas sin techo y nos encontramos, por un lado, con que algunos problemas, sobre todo de las personas inmigrantes, se podían reducir simplemente con que pudieran empadronarse. Y si no tienen un lugar fijo donde empadronarse, porque el propio ayuntamiento les proporciona un domicilio, ¿verdad? Y ahí ya, quizá luego, porque las personas, seamos de donde seamos, tenemos una formación y un bagaje, ¿no? Sabemos buscarnos la vida. Con lo cual, si todas las personas tuviéramos esa mínima formalidad, podríamos buscarnos la vida y sin necesitar de tantos recursos ni tantas entidades, ¿verdad? Podría buscarse uno su atención sanitaria, su trabajo. Bueno, pues vemos eso, que por otra parte, el presupuesto municipal puede ser que no dé para más. Es verdad que la financiación municipal está establecida de una manera muy rácana, ¿no? Por parte de las administraciones superiores. Y sucede que si tendríamos, si con un tercio de los impuestos se pudieran financiar los ayuntamientos, podrían llegar a mucho más. Y sin embargo, no, estábamos en un 15, un 17. ¿Qué sucede? Pues que muchos servicios de este tipo, servicios sociales, tienen que estar concertados con entidades que, bueno, se financian del Ministerio, de la Junta, incluso de entidades privadas. Con lo cual, bueno, pues a nosotros nos gustaría que fueran trabajadores propios del ayuntamiento, ampliar los servicios municipales. Y luego, bueno, pues sí que tenemos una propuesta que está cayendo bien en ciertas entidades que atienden a personas con determinadas dolencias, que es el Centro Municipal de Salud Comunitaria. Y que nosotros lo planteábamos un poco inicialmente como un recurso social para, bueno, pues informar, formar consultas individuales colectivas para atender determinadas dolencias o adicciones o consultas psicológicas, ¿no?, que pudiera ser, o de fisioterapia, pero vemos que podría albergar el patronato de personas con discapacidad, podría ser su sede. Y otro de esos puntos fuertes de su candidatura, al menos en lo que se refiere a las comparecencias de prensa que han hecho hasta ahora, lo decía antes, es el ecologismo o el medioambiente, la sostenibilidad. Aquí les he escuchado hablar de la necesidad de arbolar un poco la Plaza Puerta de Toledo, también de un parque del agua. Y aparte de estas dos cosas que quiero que me cuente, cuáles son esas propuestas, sí le tengo que preguntar, porque sabe que se está hablando mucho en Ciudad Real de la implantación de la zona de bajas emisiones y me gustaría que la gente supiera cuál es la visión de su formación a este respecto. Bueno, la verdad es que la plaza de la Puerta de Toledo se ha quedado bastante desarbolada. Puede ser que se haya hecho con intención de, a lo mejor, preservar la propia puerta, ¿no?, porque es verdad que es necesario cuidarla. Quizá de hacer ahí algunos eventos un poco más aparentes y demás, pero nos da la sensación de que se ha quedado ahí un espacio sin sombras sin mucha intención, ¿no?, y Ciudad Real está ya casi a la altura de las ciudades andaluzas que peor lo pasan en verano, ¿no? Entonces, bueno, lo pusimos un poco como paradigma de que hay que arbolar también, hay que arbolar todo lo que se pueda. Es verdad que Ciudad Real tiene muchos árboles, pero es verdad que hay especies que provocan alergias, que incluso hace dos años todavía con mascarillas algunos no podíamos ni siquiera hablar de la tos que nos daban en la calle por los plataneros, ¿verdad?, sin tenerlo diagnosticada siquiera la alergia y, bueno, pues habría que ir sustituyendo ciertos árboles o sustituyendo o que el nuevo arbolado fuera más respetuoso con la salud de las personas. También, bueno, revisar el problema que provoca el arbolado en las aceras y en las calzadas, como por ejemplo en Pío XII, el otro día la visita que hicimos, pues está muy levantado, ¿no? Y luego lo del parque del agua es, lo queremos unir al hecho, porque no se trataría de derrochar más agua, sino de determinadas zonas verdes en verano, pues que puedan ser el refugio para personas que no pueden tener una climatización en su casa, ¿no? De manera que como nuestra propuesta también es el agua residual, reutilizarla para riego de parques, esto ayudaría a tener estas zonas un poco más frescas en verano, ¿no? Aparte de que esa agua se reutilice también para el baldeado y limpieza de calles más a fondo. Y en cuanto a la zona de bajas emisiones, nosotros estamos totalmente de acuerdo, creemos que las ciudades tienen que ser más pacíficas y menos contaminadas en cuanto a tráfico. Bien, es verdad que se corre el peligro por la falta de consulta con la ciudadanía y la falta de participación con entidades, colectivos como los colectivos de autónomos, ¿no? Hay mucho miedo a que no se pueda pasar con determinados vehículos, pero claro, eso hay que articularlo, hay que organizarlo para que la gente no deje de trabajar y no centrifugar la contaminación a la ronda, que es lo que podría pasar, ¿no? Que estuviéramos dando vueltas, no sé para qué, ¿no? Pues lo suyo es tener muy bien previstos, antes de poner en marcha la zona de bajas emisiones, los aparcamientos disuasorios necesarios y transporte de bus urbano, incluso gratuito, al centro. Y como os dije ayer, el mejor aparcamiento disuasorio para los que vivimos en Ciudad Real, los ciudadanos de aquí de Ciudad Real, habiendo un buen bus o incluso alquiler de transporte, pues eso, respetuoso con el medio ambiente, como pueden ser bicicletas, patines y demás, el mejor aparcamiento disuasorio es el domicilio de cada una y de cada uno. Imagínese que mañana ya es 29 de mayo, han acabado las elecciones, se conocen los resultados y hay necesidad de pacto en Ciudad Real, el partido o la formación que usted representa, de momento, ¿qué planteamiento se hace a ese respecto? ¿Se plantea un escenario como hace ocho años, donde unidas podemos, bueno, ganemos por aquellos, entonces no entró en el equipo de gobierno o se plantea entrar en un posible, hipotético equipo de gobierno? Bueno, pues en nuestra candidatura hay opiniones para todo y luego no solo nos quedamos ahí, sino que en nuestro acuerdo de confluencia contemplamos una asamblea ciudadana, a ver, no va a ser un censo cerrado, sino abierto, pues de personas que quieran participar, que quieran, que ya se van sumando poco a poco, nos vamos encontrando con personas que ya venían de Ganemos, de Unidas Podemos y que quieren continuar participando ciudadanamente y lo someteríamos a esa asamblea ciudadana que es la decisoria en última instancia de lo que va a hacer el grupo municipal. Nosotros priorizaremos estas propuestas y otras del programa y como decía nuestro referente o el referente de muchas y muchos de nosotros, Julián Guita, programa, programa, programa y como se hizo cuando ganemos Ciudad Real, ¿no? Ahora lo que yo le digo en el presente actual es que concluimos esta entrevista y eso sí, quiero cederle los últimos segundos, el último minuto para que usted le diga a los ciudadanos el por qué tienen que votarles a ustedes. Muy bien, pues Unidas, Izquierda Unida Podemos y más Ciudad Real, somos la auténtica izquierda de siempre que con su sacrificio devolvió la democracia a este país y que siempre antepone la dignidad de la mayoría social trabajadora frente a la avaricia de los poderosos que no se presentan a las elecciones y también hemos demostrado en los últimos años que la lógica de los grandes partidos no es algo mecánico e inevitable, ¿no? Hemos demostrado desde el gobierno central en coalición y eso que estamos en minoría que se puede mejorar mucho la vida de la gente con propuestas como la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, los ERTEs, la dignificación del trabajo de los riders, de las trabajadoras del hogar y creemos que esas políticas, esas ideas, esos principios de beneficio para la mayoría social los podemos aterrizar también en nuestra ciudad, en Ciudad Real. De manera que, bueno, pues denos esta oportunidad el 28 de mayo, votenos a Unidas, Izquierda Unida Podemos y creemos que tenemos principios, valores e ideas para una mejor ciudad. Pues señor Aguas, Ángel Aguas, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este tiempo. Muchas gracias a vosotros por vuestra acogida. Y a ustedes también, ya saben, el lunes volvemos con más entrevistas a candidatos aquí en su televisión municipal de Ciudad Real. ¡Gracias!